¡Suscríbete al canal! Un 22 de mayo en el Autódromo de San Juan, quizá el preferido para él porque tiene 4 victorias con Toyota. Recordemos que Matías Rossi es hoy el segundo máximo ganador del historial completo entre TC2000 y Super. Justamente la mitad de las carreras que ha ganado Traverso, ¿no? Traverso tiene 68 victorias, Rossi tiene 34, el máximo referente de la marca y del modelo. Un modelo en el que también corrió Fontana, ha corrido otros pilotos, pero en este caso Furlan, Traverso que fue el primer ganador. Pero bueno, ha quedado con esta marca. Un año 2011 en el que sale campeón Rossi, en el que después tiene una victoria importantísima en el año 2012, que es el primero en ganar en la era del Super TC2000 con los motores V8, gana aquella carrera de Santa Fe en la que él posteó en las últimas horas en Instagram, que fue una de las más festejadas porque fue una competencia en la que se pegó y que después termina ganando en el callejero. Pero un poco esto que traes a colación de lo que ha sido la historia de Rossi y su primera victoria en Toyota, también nos deja ubicar en la historia de la marca dentro de la categoría y la importancia de este piloto para Toyota. Muy identificado ya a esta altura, rumbo a la década, Toyota junto con Rossi y Rossi junto con Toyota, que lo ubican el piloto referente de la marca, ¿no? Sí, ganó cuatro veces en San Juan, un piloto que, bueno, y podría haber ganado más, ¿no? Recordamos algunas carreras que tuvo ahí muy cerca, pero bueno, es el indicado. Más allá de que él venía de haber ganado nueve carreras con el Astra, después se había corrido en una época con el Renault Megane, y después de estar con el Renault pasa a Toyota y enseguida gana, y enseguida sale campeón con Toyota, uno de los pilotos abandonados, ¿no? ¿Cuántas victorias tiene Rossi con Toyota? ¿Es el más ganador con la marca? Claro, tiene 21 triunfos con Toyota, 21 carreras, lo cual habla de una marca sensacional, ¿no? Porque Toyota tiene 44 en total, ¿no? Entre TC 2000 y Super 44, y 21 de ellas, casi la mitad de las carreras que ganó Toyota las ganó Rossi. Es el más ganador con la marca. Es el más ganador, sí, por supuesto, por supuesto, 21 carreras. 21 carreras. Y él debuta y en ese mismo año ya logra el campeonato, lo cual ya marca fuego a las dos partes, ¿no? En el 2011 él cambia a Toyota y en esa misma temporada él logra el título. Exactamente, él había ganado cuatro carreras en un par de temporadas con Renault, con el Megane, después ingresa a Toyota y en esa misma temporada, 2011, gana tres competencias, con lo cual sale campeón con Toyota. Y después, bueno, ya viene el cambio tan radical de los motores y de reglamento y de todo, y logra otro importante que es ganar la primera competencia del Super TC 2000, que fue en aquella recordada fecha de Alta Gracia, antes del callejero de acá de Buenos Aires, del Obelisco, en el cual, bueno, ahí no gana, gana su compañero Werner y después vuelve a ganar Werner en Rosario. Fue una seguidilla muy, muy importante de Toyota en el final del 11 y el inicio del Super TC 2000, que fue en 2012. Sí, y el 2012 lo gana Pechito López aquel campeonato, pero al año siguiente... Al año siguiente vuelve a salir campeón Rossi con Toyota, los dos títulos que tiene con la marca, y a partir de ahí se le hizo cuesta arriba, siempre estuvo disputando todos los campeonatos hasta la última fecha prácticamente, pero no pudo volver a salir campeón, y estamos hablando ya a esta altura de siete temporadas, ¿no? Exactamente, algo curioso, ¿no? Porque incluso en la última temporada ha salido subcampeón y venía muy afilado, bueno, ha salido campeón en Top Race, pero bueno, en el Super TC 2000, en el arranque, estuvo casi furioso, y después, si bien siempre ha ganado durante... ha tenido dos victorias, bueno, el último año tuvo tres, siempre ha sido constante estar en el clasificador, no ha tenido ese momento para decir, bueno, definitivamente salgo a buscar el campeonato, ¿no? Porque los últimos campeonatos ya lo vimos que los dominó Renault con los dos de Arduce y con el de Pernia el año pasado. Estamos recordando con Andrés Perco lo que ha sido, o lo que estamos, ¿no? El aniversario de la primera victoria de Matías Rossi con la marca Toyota. Nueve años se cumplen hoy mismo. Efectivamente, fue un 22 de mayo de 2011, primera vez que ganó Matías Rossi con un Toyota Corolla, a partir de ahí, esa carrera y 20 más, porque lleva 21 triunfos Matías Rossi con la marca. ¡Gracias!